Bienvenidos a esta reunión que tenemos una cita así cada primer sábado de mes para juntos agradecer y hacer una oración a dios aunque parezca que en este momento las cosas para ti no tienen sentido en las manos de dios tienen todo el sentido confía el tiempo de dios es perfecto hola cómo están buenas noches gracias por acompañarnos en esta reunión exclusiva para ti que eres un fiel creyente en nuestro creador celestial gracias por estar una vez más aquí y además quiero pedirte que tengas cerca una biblia si es que si es que cuentas con ella que la prepares porque vamos a utilizar el salmo número 27 que vamos a ir leyendo poco a poco así que te invito a que lo prepares el salmo número 27 versículos del 1 al 9 aquí ya todos reunidos sabemos y tenemos la fe que el plan de dios es siempre más grande que nuestros errores dudas angustias preocupaciones nunca pierdas la fe porque dios ten la certeza que te escucha dios borra tu pasado restaura tu presente y bendice tu futuro amén guina vamos a prepararnos entonces mis queridos amigos te pido que si ya tienes lista tu biblia ahí en el salmo número 27 versículos del 1 al 9 que vamos a ir leyendo un versículo hombres y un versículo mujeres hasta llegar al versículo número 9 que leeremos todos juntos si les parece bien entonces si no hay otra cosa que decir vamos a prepararnos y disponer nuestro corazón para entablar la comunicación con nuestro creador con nuestro rey celestial el adonai gracias padre cerremos nuestros ojos si tú gustas ponerte de rodillas de acuerdo a tu necesidad si tú gustas estar sentado y extender tus palmas de las manos hacia el cielo hazlo en este momento desde ahora reprendemos cualquier motivo de distracción reprendemos cualquier cosa que nos quiera sacar de la concentración para comunicarnos con el creador lo reprendemos en tu nombre jesús bendito cristo y señor mío gracias por estar con nosotros y comencemos bendito padre celestial te damos gracias porque nos permites reunirnos señor en tu nombre bendito seas padre gracias por todas las cosas que nos has dado hasta este momento señor gracias porque nos has privado de las cosas que no nos convienen señor o que tal vez tengan que ser una lección para nuestra vida señor bendito te suplicamos y te pedimos señor que perdones todas nuestras faltas gracias señor porque sabemos que estás ahí que no nos dejas ni un instante que tú eres un dios de promesa señor que eres un dios que cumple que eres un dios eternamente bondadoso gracias padre por todo lo que has hecho por nosotros y además señor porque tenemos la esperanza de que algún día te veremos señor cara a cara para conocer señor toda la bondad que hay en ti y en tu corazón padre amado gracias señor porque nos hace sentir que no estamos solos por dura que sea la crisis por duro que sea el momento por el cual estamos pasando te pido señor que no nos dejes ni un instante padre reconozco señor que mi fe es una muestra de tu gracia y por lo tanto es un regalo que tal vez no merezco señor gracias por darme un nuevo corazón para responder con fe en cristo y arrepentimiento para ser salvo por gracia padre o adonai ayúdame a ver cada día más que quieres decir cuando me has llamado señor y me has pedido algo con fe señor te pido señor que me des discernimiento que me ayudes a entender es tan fácil pensar señor que este llamado a tener fe está basado en lo que está basado en lo que yo quiero pero padre ayúdame a saber que mi fe no es lo que hace posible las cosas sino que está sujeta a ti así que mi querido señor mi amado padre abba abre mi mente y mi corazón para que mi fe esté puesta en lo que tú puedes hacer y también que mi fe busque que tú seas glorificado en cómo y cuándo responde señor padre mío ayúdame a buscar las cosas de arriba donde mi salvador y señor está sentado para que sea evidente que mi vida está escondida en él y mi satisfacción es él y no lo que yo quiero que me anhelo más grande padre seas tú y no lo que tú das que te busque a ti por quien eres y no por lo que tú puedas darme que tus bendiciones sean un medio para conocerte y adorarte como mi buen padre en cristo jesús amén padre bendícenos señor en esta noche te pedimos especialmente por esas personas que están sufriendo porque están a la espera de un resultado médico señor de los análisis señor bendícelos señor que todo sea favorable para ellos padre quítales esa carga y ese peso porque han confiado en ti padre amado bendice a los niños que están teniendo problemas de salud bendice a las mamás que están sufriendo por sus hijos escucha su llanto señor escucha sus ruegos las peticiones de sus padres sabemos señor que todos te pertenecemos y así lo reconocemos que tú eres el único dueño y dador de vida y de gracia padre por eso nos atrevemos a pedirte que nos escuche señor en nuestros ruegos que tengas compasión por esas personas que están ahorita sufriendo porque no saben que les espera porque sienten angustia de pensar que posiblemente su salud se va a deteriorar esperamos en ti padre amado que lo que sea tu voluntad se cumpla pero siempre que estemos agarrados de ti tengamos la certeza de que saldremos adelante está escrito en tu palabra señor que para aquel que está en fe contigo señor todas las cosas son para bien ayúdanos a entender estas palabras que son sabias y que están escritas padre inspiradas por el espíritu santo padre amado bendice a las personas que han perdido su trabajo ayúdales pronto señor a recuperarlo a encontrar algo que les convenga señor y que puedan tener el sustento y de esa forma no se sientan abandonados padre sabemos que tú disciplinas a tus hijos padre lo sabemos y lo conocemos entendemos también esa verdad padre amado pero te rogamos señor que seas gentil con nosotros y que tengas la piedad para devolverles el empleo a las personas que lo han perdido injustamente asimismo queremos rogarte para aquellas personas que están pasando por una injusticia que se vea señor la mano y la fuerza de tu justicia y de la verdad padre ayúdalos a salir de ese problema el cual parece no tener final te rogamos padre bendito que no nos dejes ni un instante te rogamos señor por aquellas personas que están internadas en un hospital por aquellas personas que tienen problemas mentales expulsa de ellos los demonios que les perturban padre amado sácalos llévalos fuera padre dales la libertad y dales la sensación señor de tener la certeza que tú los estás mirando bendice a las personas que han perdido un ser querido recientemente dales consuelo porque lo extrañan señor porque somos humanos y no somos perfectos y por lo tanto señor a veces sentimos que se va un pedazo de nosotros sin embargo padre amado confiados en tu palabra sabemos que si tú has decidido llevarte a alguien contigo padre es porque es la mejor decisión y lo que más le puede convenir ayúdanos a entender señor que siempre que nosotros tengamos la fe puesta en tus ojos no pasará nada ni nadie señor porque tú nos has prometido vida eterna y esa promesa señor la tomamos muy en serio amado padre gracias por todo lo que nos has dado hasta el día de hoy gracias porque no ha faltado alimento en nuestra mesa señor gracias porque hemos tenido un techo donde cubrirnos donde resguardarnos señor te pedimos que nos bendigas que nos mantengas apartados del mal de la gente que hace maldades señor aléjalos de nuestra vida protege a nuestras familias señor bendito te lo rogamos porque somos de tu sangre señor porque te pertenecemos no permitas que nada ni nadie se meta con lo que es tuyo padre amado bendito y alabado seas señor por siempre porque nos has hecho sentir que nunca nos has dejado solos escucha las peticiones escucha los ruegos de tus hijos en este momento voy a guardar silencio para que tú hagas tus peticiones no perdido no perdido no perdido Gracias por ver el video. 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 Te amo. Te amo. Y se entregó. Se entregó. Me amó. Me miró. Libertad. Gracias. 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 Gracias.